Me lo tienen asegurado, muchachos, que esto se va a poner candente. ¡Ah, es puro boss! ¡Ah, yo pensé que tenía que... ¡Oh, oh, oh! ¡Mira nada más! Sean bienvenidos una vez más a TurboFostón. Yo soy Chad. Continuamos la historia de Monkey Barrels en esta misma ciudad ya destrozada por todos. Ya hay un desmadre aquí, ya saben. Está horrible. Está lleno de basura por todos lados. Y eso, qué irónico, ¿no? Porque no hay humanos. Yo veo todo lo que dejaron los humanos. Imagínense el reverendo desmadre que había como para que... Aún persista la basura, ¿verdad? Vean partes de edificios, todas esas ondas, muchachos. ¿Ya ven? Nuestra ambición. ¡Ah! A ver, espérame, espérame. ¡Uh! ¡Mira nada más! ¡Ah, cabrón! ¡Ay! 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 ¡Está para allá! ¡Está para allá, chingadera! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me metieron un encerrón con esta madre! ¡No! ¡Estuve a centímetros de que me desmadrar esta maquinota! ¡Demonios! ¡Esa no me la esperaba, muchachos! ¡Esa no me la esperaba! ¡Tengo que admitirlo! ¿Quién sale y a qué horas? ¿Quién sale y a qué horas? ¡Oh, hijo de su madre! ¡Esa es nueva! ¡Esa es nueva! ¡Esa es nueva, muchachos! ¡Ah, shit! Ya me di cuenta que cuando estoy a punto de morir, como que meto ahí... ¡Ah! ¡Ah! Meto como que el... Un sprint sabrosón, ¿eh? ¡Ah! ¡A la baraja estos güeyes se me le tienen una madriza! ¿Qué pasa por abajo? ¡Ah! ¡Es agüita! ¡Es agüita! Yo ya me andaba espantando, dije, aquí hay cosas raras, muchachos. Ahora sí necesitamos la vida. Tenemos el Super Saiyajin completo. No sé si lo vamos a usar en este momento. Espero que no. Porque eso significaría que estaría en problemas, muchachos. Estaría en danger. Vertebra. ¡Bum! Vertebra, ¿qué es eso? ¡Hijo de su madre! ¡Yo disparo! ¡Ay! ¡Y luego pregunto! ¡Disparo y luego pregunto! ¡Ah! La verdad es que me estoy temiendo que estos muchachos nos los topemos. ¡Ay, cabrón! ¡Dispara, güey! Nos los topemos con el jefazo, ¿no? Porque creo, 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 muchachos no me crean mucho. ¡Oh! 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 ¡Qué esquivación de varios! ¡Oye! ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rayos, rayos, rayos! ¡Oye! Están muy biches asesinos esas cosas. No sé ustedes, pero a mí se me dio un pinche miedo, pero... Impresionante. Bueno, es que ustedes no están detrás del control en este momento, pero... Juegan el maldito jueguito y va a estar cañón, va a estar cañón. Siempre tiene, tiene esa... Les decía en el capítulo anterior, tiene esa ondita de los juegos de antes de esta... De esta... ¿Saben también como cuál? Se me olvidó mencionarlo aquella vez. Como Smash TV, no sé si alguna vez lo toparon. Pero esa cosa era una genialidad, la verdad, para mí, para mi cerebro pequeñín, como de pinches 10 años, no sé cuántos chingados, me parecía algo súper extremo, súper... ¡Eh, point! ¡Súper sangriento! A ver si pongo aquí una imagen de... De, bueno, es un video, pues... De cómo se jugaba Super Smash TV. Está genial, solamente que... El disparo se limitaba a las direcciones de norte, sur, este y oeste, ¿no? Este, pero... Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde vas, telecita? Oye, tú, puchetela, eres más agresiva, eres como... Televisa, o TV Azteca, algo así, cabrón. Entonces, esa madre... Este, se dedicaba... Era como una especie de... De hecho, me gustaría un buen... Que lo reversionaran para nuevas... ¡Uy, güey! Como... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Que lo reversionaran... Este... Lo remasterizaran, no sé qué rayos. No sé cuál sea el proceso, vaya. Pero algo así, porque... A mí me gustaba un buen... Así, la premisa del juego... Era básicamente... Ah, espérate, espérate, porque aquí había cosas... ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, nos vemos, chavos! Ahí está. La premisa del juego, les decía, es que entrabas una especie de... De concurso, vaya. Donde tenías que arriesgar la vida. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le dije que se llamaba? Este... ¿Smash TV? ¿Algo así? Sepa, el demonio. Dije el nombre así, bien chingón. Es que no sé para dónde es. Yo creo que es para allá arriba. Pero hay que ir primero abajo. Y entonces, la premisa era que te metías a un concurso, pero mortal. O sea, totalmente. Y te aparecían monstruos. Y un buen de... De sujetines y cada vez te alentaban a ser más sangriento. Cosas así, ¿no? Cosas de juegos bonitos, ¿no? De los... De los noventas, muchachos. Ya saben. Ahí, güey. Entonces, sí, sí tenemos que regresar. En eso, justo aparecían un buen... Ah, espérate, rumbas. Rumbis, rumbis. Rumbis, aguanten, aguanten. Oh, shit. Oh, rumbis, rumbis, rumbis. Rumbis, espérense. ¡Ah! Vete, vete. Vérese, vérese, perro. Vérese, perrote. Vérese, perrote. Vérese, mi perrote. Ahí está. Ah, pinche rumbis. Estorbaron un chingo. Rayos, mira. Entonces, monito. Vámonos, monito. Que ese fue el que nos faltó en un capítulo anterior. Qué vergüenza, pobrecillo, de ese sujetín. Y entonces... Esas cosas... Este, te incitaron a ser más violento. Y recuerdo que el vato final... Vete, así era por arriba, maldita. Se ve en el modo. ¡Ah, no, no! Aquí está vos. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Vérese, va. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ah, cabrón, telecita! Y justamente tenían así como ese tipo de disparos. Es lo que les digo. Me están recordando mucho esta onda. Pero está muy bonito, muchachos. Está muy bonito. Ojalá un día digan... Pero quién sabe si esté preparada la gente, muchachos, para algo así. ¿Verte lo están destruyendo todo? Pues vamos... ¡Destruyense con todo, perros! ¡Con todo, mijos! ¡Con todo! ¡Híjole de tu madre! ¡Oh! ¡Eso! ¡Pinches rumbitas! Son molestosos. Son como pinches escudos de toda la... Las demás racitas, muchachos. Pero sí, es bonito. Es bonito recordar, muchachos. Ese tipo de juegos donde no les importaba nada. Tenías una idea y le hacías. Le hacías. Decías, ¿qué? Que quiero que salga un pinche robot medio encuerado. ¡Chingue su madre! ¡Ponlo! ¡Hazlo, videojuego! ¡Demonios! Y ya veremos qué tranza. Ya veremos si pasa o no pasa. Ya vieron que todo ese desmadre... Creo que Mortal Kombat fue el que empezó con esas ideas bonitas. De decir, wey, vamos a desmadrar gente, ¿no? Ahí con fatalities y ya saben, lo todo bonito, lo bonito vaya del juego. Vamos a hacer eso, ¿qué te parece? ¡Venganos tu reino! Y de repente, ¡pum! Los gobiernos, las... Los... Este... Iglesias, todo, tal. La gente que se vuelve loca con un maldito videojuego. Empezó a decir, no, es que no es para los niños. ¡Alguien quiere pensar en los niños! Así, y pues, wey, pinche censura chingona, muchachos. Censura, pero... Sabroso... ¡Ah, fuck! Hiciste que me cayera, chingadero. ¡Muéranse todos! ¡Oh! Quédense de ese pinche lado. Muy pinche tecnológicos, muy pinches avanzados y... Y... Este... Sujetos que extinguieron la humanidad, pero no pueden saltar. ¿Eh? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Yo creo que tengo que mejorar mis armas, si es que eso se puede, ¿eh? Si es que eso se puede. Porque apenas compré una, pero la verdad no me convenció el tiempo de carga, muchachos. Se me hacía excesivo, vaya. ¿Está bien? Vértebra, vértebra. Ahí están esos weys. ¡Vértebra! ¡Ah, cabrón! ¡Son montoneros! ¡Estos hijos de su madre! ¡Ay, güey! De aquí... Eso sí va a salir bien pesudo de aquí, muchachos. ¡Eh! ¡Eh, mira! Desde lejitos. ¡Vale! ¡Chingadero de su madre de todos! ¡Chingadero de su madre de todos! ¡De una vez! ¡Uy, güey! Son pandilleros estos hijos de su madre. ¡Pum! ¡Perfecto! ¡Ah, fuck! ¡Sobraste, hijo de tu pinche madre! ¿Vas a ver, perro? ¿Vas a ver, perrinueta, que de repente me hagas encabronar y topes mi ultra instinto? Ahí sí vas a decir... ¡Ay, perdón! ¡Con permiso! Este es para el ultra instinto. Pero ya lo tengo llenito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! No he usado ni barreras. No he usado... ¡Ah! Vamos a usar una. Vamos a usar una aquí. ¡Eso! ¡Ah! Aquí está barrera. ¡Barrera! ¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Eso! ¿Funcionó? Sí hubiera funcionado. Sí hubiera puesto más. ¿No creen? ¡Ah! 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 Creo que me pierdo de este varito, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mi máquina en Algona? ¿Me chafeaste? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Oye! ¡Ah! Me dieron una llave. Yo pensé que me habían dado otra cosa. Hubiera estado más chido que hubiera... Que estuviera... Sería más grande, ¿no? Esa madre. Entonces, ¿quién sabe? Digo, mi barrera esta que está aquí, pues. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué pinta sabroso! ¡Me falta uno! ¡Checkpoint! ¡Nos falta uno! ¡Vértebra! ¡Oh, shit! ¡Ya está! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es justo lo que decía! Que estos cabrones no los notan aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! Si empiezas a disparar así no hay pedra. Si empiezas a disparar así no hay problema. No hay problema. Disparando. Disparando. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Me dejan un rango muy pequeño de movilidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y pa' luego es tarde! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Eso! ¡No mando! ¡Pero como un dios! ¡Muchas demonios! ¡Ando! ¡Pero impresionantemente genial! ¡Me siento vivo! ¡Ay, güey! ¡Ay, ya por poco y no! ¡Por poco y no! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Destruyendo a todos demonios! ¡El tornado! ¡El tornado! ¡Cómo demonios! ¡No, nivel pasado! ¡Aquí estamos! ¡Ya recogimos casi 3,000 morlacros! ¡Y me faltó un plano! ¡Maldita sea! ¡Metralladora! ¡Esa puede venirnos bien, eh! ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡A mover! ¡Porque tenemos que un largo camino! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oye, esta está buena! ¡Pero! ¡A ver cuál le hace más daño ahorita! ¡No! ¡Es que sigue haciendo más daño, muchachos! ¡Venga, compran estas dos! ¡Pero la verdad no me convencen para nada! ¡Ah, no! ¡Es cierto! ¡No compré esas dos! ¡Y ya queriendo agandallar el estilo! ¡Así que pasó, mi chavos! ¡A qué horas! ¡A qué horas! ¡Y ni te vi! ¡A ver! ¡Arma secundaria! ¡Proyectora! ¡Ajá! ¡He convertido este proyector en un arma sentinela! ¡Es muy ingeniosa! ¡Colócale y disparará automáticamente! ¡Oh! ¡Va, va, 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 va! ¡Esta me gusta! ¡Esta me gusta, muchachos! ¡Hala, qué! ¡Hala! ¡Vamos a ponérnosla! ¡Vamos a ponérnosla! ¡Vámonos ya! ¡Déjame ir, muchacho! ¡Eso! ¡Vamos a ponerla porque esta me vendría, pero con ganas, eh! ¿Dónde estás? ¡Y Petey! ¡Vámonos de una vez sin perder más tiempo! ¡Vámonos que aquí un boss! ¡Wey! O sea, hay minibosses y superboss. Voy a llorar mucho en este juego, ¿verdad? Me lo tienen asegurado, muchachos, que esto se va a poner candente. ¡Ah, es puro boss! ¡Ah, yo pensé que tenía que... ¡Oh, oh, oh! ¡Mira nada más! ¡Tómala! ¡Canada Deco Truck! ¡Vértebra! ¡Aguado! ¡Ay! 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 ¡Esperate! ¡No dispares, pinche este! ¡Caravana Coca-Cola! ¡Aguado! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Uuuh! ¡No te muevas, papi! ¡No te muevas! ¡Bum! 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 ¡Chácala! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! ¡Pero pasaron cerca! ¡Hijo de esa pinche cola! ¡Aguado! 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 ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! Ponle ahí, papi. ¡Eso! ¡Ahora ponme una barrera! ¡Perfecto, chinga! ¡Estamos trabajando en equipo, demonios! ¡Dale, papi! ¡Dale! ¡Eso! ¡Yo le doy con esta, papi! ¡Yo le doy con esta! ¡Bum! 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 ¡Pon otra! ¡Pon otra! ¡Ay, pendejo! ¿Qué estoy haciendo, demonios? ¿No les digo? ¡De repente se me bota el cerebro, muchachos! ¡Eso! ¡Eso! ¡No, ma! ¡Ah, hicimos una estrategia ahí magistral, muchachos, demonios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Tengo miedo! ¡Ah, chinga! ¡Qué puse esta ma... ¡Vale ahí! ¡Vámonos! 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 ¡Aguado! 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 ¡Esas cosas! ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! ¡Déjame seguirme, cabrones! ¡No, man! ¡No seas mamunque! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, shit! ¡Y todavía manda! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Le dicen perrano! ¡Le debí llamar caravana Coca-Cola! ¡Ah! ¡Es que me estoy acercando un chingo! ¡No, no, 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 no! ¡No seas mamun, no seas mamun, no seas mamun! ¡Wey! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Es que no le casco los pinches golpes, chingao! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ponla, papi! ¡Ponla, papi! ¡Ah! 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 ¡Huye, huye! ¡Oh! ¡Métete ahí! ¡Eso, eso, eso! ¡Mira nada más! ¡Esa estuvo buena! ¡Esa estuvo perfectix! ¡Perfectix! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Métela ahí, métela ahí! ¡Buen golpe, buen golpe! ¡Buen derechazo, buen izquierdazo! ¡De todo! ¡De todo hay en esto! ¡De todo! ¡Se nos está yendo! ¡Se nos está yendo ya! ¡Se nos está yendo ya! ¡Ya no tengo de la otra! ¡No tengo de esta tampoco! ¡Ah, sí, de esta sí tengo, papi! ¡Uh! ¡Mira nada más! ¡Vámonos para acá, vamos para acá! ¡Oh! ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! ¡Se me estaba olvidando, muchachos! ¡Ya se acorraló esta chingadera! ¡Ya se acorraló! ¡Quiere agarrar más espacio, eh! ¡Quiere agarrar más espacio, muchachos! ¡Vertebra, vértebra, vértebra, vértebra! ¡Oh, shit! ¡Estoy a un pedo para matarla! ¡Ya muere! ¡Muere! ¡Oh, vaya, vaya! ¡Daku, vaya! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay! ¿Estoy bien? ¡Perfecto, demonios! ¡Limpiamos el área! ¡Este es nuestro territorio! Dicen los Changibrips ¡Se llamaba Canida Deca Truck! ¿Qué dice? ¡Oh, Mayo Laser! ¡Ese me interesa! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Coser y cantar! Dice esa madre ¡Olvídate de eso! ¡Que hay que... ¡Kotetsu! ¿Dónde está Kotetsu? Ahí está el Stiffs, mira ¡Te llamas Stiffs! ¡Me vale madre! ¿Qué? En cuanto Kodetsu mis fuentes dicen que lo subieron a un tren en dirección a este Entonces vamos por él ¿Cómo chingados? No, no hay problema ¡Gracias, Steve! Se va a llamar Steve ¡Me vale madre! ¿Cómo chingados? Si es un maestro Si es su sensei No me importa Es Steve ¡El poder de la amistad! ¿Cómo no? Ok, muchachos Ya vieron que hay un... Un láser Algo así por ahí Por ahí Es copatata con consomé Esta zona está rica, muchachos ¡Ja, ja, ja! Pero ¡Uh! Pues recarga rápido Y igual no la podemos llevar Como principal ¿No? Ok, ok Vamos a ver el mayo laser ¡Oh! 10 segundos Pues está muy cabrona ¿O qué? Yo veo que daño hace poquito Y alcance también Es que voy a tener que regresar A las normales Y... Bueno A otras... A otras misiones vaya Y de ahí, muchachos Probar armas ¡Vámonos! Área número 2 ¿Qué? Espérate Kanagawa Vámonos Al tren, muchachos Al trenzas Según Ahí está el malo, ¿no? Mira, está lleno de ¿Quién sabe qué tantas cochinadas? Bueno Vámonos ¿Qué pasó? Esos son buenos o malos Identifíquense ¡Ah! ¡Hijos, mate! ¡Uy, güey! ¡Oh, chingaderitas! Son como... Como... Walkmans O iPods O como quieran llamarlo Muchos se ven muy bonitos ¿Por qué me hacen matar Los demonios? Vámonos Ni modo Ni modo, ni modo, ni modo Así es esto Así es esto, papis Vámonos Qué bueno que me cargué esta Se los juro Qué bueno que me cargué esa madre Porque hasta el momento Creo que no ha habido arma Más poderosa y efectiva Que las que traigo, ¿eh? Al menos... ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Apérense, apérense! ¡Ahí, iPodsitos! Vámonos ¡Me caen bien ustedes! ¡Ah, son un chingo! ¡Ah, apérense, pinches! ¡Ay, iPodsitos, cabrones! Me caen bien Me caen bien Y de repente se ponen locos Un planito Planito Me gusta Me agrada Necesitamos nuevas armas ¿Qué pedo? No se rompe esa madre Eso Les digo que salí pesudo, muchachos Vámonos Vámonos Aquí Mientras estemos planos, muchachos ¡Ay, güey! ¡Oh! ¿Qué dijeron? Llámelo Llámelo Hagan de ahí Este carnalito Que está todo idiota Ahí ¡No! ¡No! No me hiciste nada, papi Destruyamos esa madre Porque de ahí sale un chingo Eso Entonces de aquí Ya vamos a tener Enemigos constantes ¿No creen? Espérate, espérate ¡Ay, iPodsitos! ¡Ay, iPodsitos! ¡Yo los quiero! ¡Yo los quiero! ¡Ay, güey! Vámonos ¿Qué pasó, muchachos? ¿No se pueden mover ahí o qué? Es una simple barrerita Ya les dije Mucha tecnología Mucha... ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! Ya destruí una No hay pedo No hay pedo Vámonos 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 ¡Ay, shit! Vámonos Vámonos ¡Vámonos! ¡Ay, ay! ¡No me ando esquivando como Dios! ¡Opa! Eso ¡Aguado, aguado, aguado! ¡Aguado, iPodsitos! Ustedes son Son únicos Son únicos Uy, cabrón ¿Me pegaron? Casi, ¿no? Uy, cabrón Uy, yo no sé quién soy Estoy esquivando como Dios Ahí va otro Ahí va otro Es que la estación de iPodsito Está muy cabrona, ¿eh? ¡Vientos! No lo había visto, bicho monito ahí Cabrón ¡Checkpoint! Vamos a ver Eso Rayos Rayos, muchachos Y hay nuevas cositas Hay nuevos enemis Pues van a estar pesadísimos Pesadísimos, muchachos Ando metiendo unos cuetazos Sin nada de De Tino ¡Ah, shit! Esas traicioneras Esas traicioneras Demonios Si yo venía bien tranquitronco ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Es que ya muérete! Ahí está, chingado Ahora resulta que tienen más vida Que el Que el mismo jefazo, cabrón ¡Chingado! ¡Ya! ¡Ah, es que salen de ahí! ¡Qué cabrones son! ¡Qué cabrones son! ¡Pete, pete, pete! ¡Pete, pete, pete! ¡Oh, shit! Estos están Sí son pesadillescos Estos hijos de su madre ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos a destruir a este pedo! ¡Ah! ¡Me estás enojando! ¡Me estás! ¡Ah, cabrón! ¡Chingao! ¿Qué chinga se le metió a esa madre? Demonios, muchachos Demonios Tengo Bananita, bananita Tenía el ultra instinto Y no lo usé, muchachos Ando abusando De no abusar Del ultra instinto ¿Eh? Eso sí está un poquito mal ¡Vámonos, vámonos! ¡Hup! Este ya se va Perfecto Atrás había otros Aquí siento que me van a rodear ¿No? ¡Vertebralesa! ¡Qué chingados! ¡Era nueva! ¡Ah! No quiero abandonar Mis armas que tengo Que ya están bonitas ¡Qué bueno que agarré ahí Al changuito Que estaba esperándome ¡Yiii! ¡Yiii! ¡Vámonos! Con cuidado ¡Ah! ¡La madre! ¡Drones! ¡Drones! Esto ya es tecnología, muchachos ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Eso! ¡Júntense, muchachos! ¡Para la foto! ¡Júntense! ¿Qué chingazo es eso? ¿Qué y por qué? ¿Por qué no puedo entrar ahí? ¿Necesito un arma? ¿Acaso un arma especial? ¿O algo así? No tengo ni la más mínima Ni remota idea Pero ¡Me está! ¡Ah, shit! ¡Malditos drones! ¡El demonio! Yo creo que sí Necesitaría un arma especial ¿No? ¿Pero cómo saber cuál es? ¡Ah! ¡Qué pido con eso! ¿Qué rayos fue eso? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya él también! ¡No! ¡Ah! ¡Los cables! ¡Los cables! ¿Y cómo demonios quieren Que los esquinos Están arriba? ¡Qué cabrones! A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Ah! ¡Qué hijos de su madre! Y yo aquí Madreándome con todos No, 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 no Les digo No son específicos No te enseñan bien ¡Demonios! ¡Hop! ¡Hop! Pues yo ya no sé Pero yo esquivo ya Los chingados cablecitos Está horrible Vámonos, vámonos ¡Gárate! ¡Vértebra! ¿Vos? ¡Oh! ¡Disparen a todo lo que se mueva! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Demonios! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto sí me cascaron Sabroso! ¡Aguardo! ¡Aguardo! ¡Oh! ¡Me están dando Muy horrible! ¡Pedo! ¡Dale ahí al corazón! ¡Dale al corazón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! 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 Aquí no hay problema No hay problema Aquí Nada más no te muevas muy brusco Cabrón ¡Uopa! 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 ¡No seas cabrón! ¡Chingado! ¡No! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Cositas! ¡Eso! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡No se me preocupe! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Chavo! ¡Dispara! ¡Chavo! ¡Está hiriendo! ¡Está hiriendo! ¡Está! ¡Ya está sangrando la bestia! ¡Está sangrando la bestia! El problema Es que no No me ataquen aquí al lado Que bueno Fueron Fueron bastante Misericordiosos Porque ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ah! ¡Pudía hacer eso desde el inicio! ¡Ah! Bueno Me hubieras dicho ¡Adiós! ¡Nicanor! Vamos a agarrar esos centavitos Porque Estuvo bueno Estuvo Estuvo diferente Muchachos ¡Bebé mono manabú! ¡Mira qué buena onda! Por poquito Y me iba sin el bebé mono manabú ¡Venga! Vamos a cargar uno más Y nos vamos Dire Derechito ¡Ah sí! ¡Chingo! ¡No! ¡Así es de rápido! ¡Demonios! ¡Vámonos a Shonen Road! ¡Así somos nosotros! ¡Muchachos! ¡De volada! ¡Ah! ¡Mira! Esto es más Battletoads Más este Un concepto que también agarró Este Cuphead Y así ¡Muchachos! Algo bonito Vaya Algo bonito ¿Tengo doble arma? ¡Ah sí! ¡Oh! ¡Qué bonito! Eso me gustó Me gustó Me recuerda mucho A los jueguitos ¡Oh shit! Como el de ¡Ah! Yo también tengo esta madre Espérate Pero me tengo que acercar Ahí está Como el de 1942 Se llamaba Que eran los Los ¡Ay wey! Los avioncitos Pero este eran en vertical Este se ve muy chido Agarraron buenos conceptos ¿Eh? Me gusta Me gusta Me agrada Quítate cochinada ¡Quítate! Aguado 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 Eso Destruyendo masas Destruyendo Se me acabó ¿Qué pedo? Ah no Ahí está Es que esta es como Más para Parar en corto ¿No? Cortinas Vámonos Destruyendo 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 ¿Qué pedo? Millonetas Demonios Les digo muchachos Aquí uno se va a hacer Putimillonario En el apocalipsis Nos vamos Aguado 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 Disparando Disparando Qué bonito Chakiri Chakiri Punch Vámonos ¿Qué más? ¿Quién más? A ver a qué horas Destruyete Muchacho Uno tiene experiencia En esto Demonio Te estoy diciendo Todas las pinches Tardes Viciando Tardes de sábado Viciando Asquerosamente En las máquinas Para que ven ¡Ay wey! Shit! Para que vengas Y me digas ¿Qué? ¿Qué? ¿No vas a pasar este nivel? Claro que sí ¡Ay wey! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No! ¡Qué imbécil! Todo por andar presumiendo Vale madre Se me fue un chingado ¿Cómo se llama esta madre? Un plano Maldita sea Muchachos Se veía que estaba bonito Y chulo Ni modo Así es la vida Muchachos Un día ganas Un día pierdes ¿Sabes qué? Aquí a poco habrá monitos Monitos rescatables Vaya Ojalá ¿No? Digo Ojalá no se me haya pasado Dijo Vámonos Aguado 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 Imagínense Tardes ahí Viciosas En las máquinas Todo el pinche sábado Ahí muchachos Era mi sábado Aquí se... ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Vientos! Perfecto 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 Oigan Ya me estoy hinchando En estas madres En varo En variguis Pero ando... Ah, pero si ando bien imbécil En esta A ver Espérate Espérate Espérense cochinadas Vámonos Disparando de lejos Disparando de lejos Eso Para de cerca ¡Oh! ¡Fuck! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡No, no, 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 no! Aguado 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 ¡Eso se los puedo asegurar! Porque reaccionó chido a los rápidos Pero a los lentos ¡Nel! Los lentos me hace falta todavía muchachos ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, no! ¡Caravana Coca-Cola! Aguanta 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 ¡Uh! ¡Mira nada más sentí hasta calientito a los lados! ¡No! ¡No, piti! ¡No! ¡No te aceptaré! ¡No te aceptaré! ¡Que hagas eso muchachos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Oh! Por la caravana Coca-Cola Hizo de lo suyo muchachos Aquí vamos a dejar este capítulo nada más Porque Nada más estábamos pasando de tiempo Pero está bastante divertido Está bastante chido muchachos Así que Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like a este video Si algo lo más mínimo les gustó Yo los veré Mañana Con otro videíto Y en unos días Continuamos Esta historia Pos apocalíptica Donde los monos Son protagonistas Con Monkey Barrels ¡Ay, cabrón! Esta caravana Coca-Cola Se está poniendo locochona muchachos Yo me voy Yo soy Chad Cuídense mucho Gracias por ver ¡Aaah! ¡Voy! ¡Esquivación!